¿Dónde estamos? Estamos cerca de la exporieta a la que nos mandó el panzano Sí, como... ¿Pero no vino? Estamos a la salida ¡No vino! Esto ya lo levantamos No estaba hecho por tu... Bueno, yo me voy a empezar rodando esto No sé que... ¿Quieres una salida con esto? ¡Míramelo! Pero para hacerlo más riesgoso lo voy a hacer con un... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡En la oreja! Oye, ¿los tuyos? ¡Ahí están! En los paraméricos ¡Cualquier de los demás ya se fueron! No, pero ahorita regresan ¿No? ¡Pero te creas que... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No mames! ¡No mames! ¿Ya? ¡2008! ¡Sí! ¡Qué heck! ¡No puede ser! Gracias.